La noticia del momento de este viernes 16 de abril, el anuncio de la Secretaría de Educación de Montería sobre retomar la presencialidad en alternancia en los colegios de Montería a partir de este lunes 19 de abril. Esto dijo al respecto el Secretario de Educación Municipal, Óscar González. El proceso de alternancia ha sido un reto para todos, a nivel de directivo, docentes, padres, familias, estudiantes. A través de la entidad territorial y con el gobierno local, departamental y nacional, pues nadie se esperaba que esta pandemia iba a ser tan agresiva y la idea es volver de forma gradual, progresiva y segura con la presencialidad, dependiendo de los índices y comportamiento de la pandemia. Este es un proceso de lucha continua, seguimos entregando elementos biosanitarios y de protección personal. Asimismo, el municipio asumirá el pago y contratación de personal de servicios generales en los colegios oficiales, sobre todo en la zona rural, que no cuenta con este personal calificado para garantizar las condiciones de higiene y el retorno seguro de nuestros estudiantes a las aulas. Finalmente, el jefe de la cartera educativa de Montería precisó que continúan entregando elementos biosanitarios y de protección personal. Este fue un podcast de Larrazón.co, siempre informando.